El último fin de semana, Viernes Santos, visitamos un importante lugar gastronómico como es Puerto Valladero en Puerto Hualtaco del Cantón Guaquillas para conocer la preparación de las visitas varensca en Semana Santa. Sabemos que todos los viernes se realiza la venta de este exquisito plato. Decenas de familias visitaron el lugar que está remodelado con una nueva imagen para invertir en el recurso turístico del sector. Y lo vamos con Juan Carlos Gómez, chef internacional, manifiesta que son más de 150 personas que saborearon. La exquisita varensca también da detalles de la preparación. Da a conocer que también se puede disfrutar de la variedad de mariscos y los platos a la carta. El precio fue de 12 dólares. Existe la inversión de los propietarios para brindar el mejor servicio de gastronomía del lugar manifesto. Aquí normalmente en Puerto Valladero, todos los viernes, todos los años, Viernes Santos, se hace la varensca de todos los granos varios. Aparte de eso, lleva chicharrón, camarón y otras cosas más que se incrementan aquí en Bradero. Bueno, es algo importante. Ustedes varían por el pescado seco que le dicen, le ponen otros ingredientes más especiales para que le den un sabor distinto. Ah, claro, sí, ya eso ya es, como se dice, ya eso es parte de uno mismo de acá de Puerto Valladero, que uno no puede, ya queda en uno mismo. Es el condomio diferente. Así es. O sea, prácticamente acá se hace muy diferente, acá, aparte de otros lugares, se hace acá muy diferente. Bueno, sabemos que la fanesca es uno de los platos tradicionales de Semana Santa. Queremos conocer aproximadamente cuántas personas vinieron en este día viernes, porque vemos un lleno total. Aproximadamente unas 150 personas están hasta ahora existiendo, ya que estamos ya trabajando. No se alcanza para tener los otros días, realmente con el pedido de otros mariscos que hay, esto es un lleno total. Claro, por lo general solamente se hace todos los días viernes aquí, de ahí los otros días se tienen solamente los platos a la carta. ¿Tenemos variedad de platos a la carta? Variedad, como ya saben los clientes que no visitan acá en Puerto Valladero. ¿Cuál es el plato de la casa? El plato de la casa hay tres, que se llaman jalea marisco, carrones a la diabla y calamares a la oriental. Esos son los más pedidos por los clientes. Bueno, en el caso de la fanesca queremos conocer a qué precio estuvo el día de hoy. Sabemos que había, según lo publicado, desde 3 a 12 dólares más o menos, eran aproximadamente los platos que iban a salir y el costo. Claro, normalmente la fanesca cuesta 12 dólares con 50, más una porción de higo adicional. ¿La porción de higo viene con queso? Lógico, claro. Bueno, queremos agradecer por habernos recibido acá en Puerto Valladero, esperando que siempre las personas vengan a este importante sector. Y hoy vemos que tenemos un Puerto Valladero remodelado totalmente. Así es, dándole gracias a Dios y a los clientes que nos visitan acá en Puerto Valladero. De Puerto Valladero, Mauro López Téjaro.